Huelga de árbitros y todo por culpa del mequetrefe de Pablo Aguilar que le metió sendo cabezazo al árbitro en Copa MX. El Barcelona con remontada histórica. Luis Suárez se gana el Roasis del año por la mejor caída. El tiburón no pierde, al menos tampoco el Cruz Azul. Soy Alejandro Tapia y esto es Fuera de Lugar. Los árbitros. Esos fulanos que sacan lo peor de nosotros cuando no marcan un penal, un gol o una falta inexistente o una falta que cierra y no la marcan, han dado a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX un golpe severo de dignidad profesional. Y es que ante la blanda sanción y de risa para Pablo Aguilar de la América, que solamente le dieron 10 juegos y para Enrique Triberio 8 partidos de castigo del Toluca por manotear y agredir y cabecear al árbitro, los silbantes de México se pararon, no pitaron y no se jugó la fecha 10 del fútbol mexicano, teniendo pérdidas millonarias. Incluso hay especialistas que dicen que México, la Liga como tal y los clubes, perdieron más de 600 millones de dólares por no jugar este fin de semana. El caso es que los árbitros demandan que conforme al reglamento y al criterio, se mete a la sanción más fuerte. Para Pablo Aguilar, mínimo de un año. Y para Enrique Triberio, al menos seis meses. Los silbantes que se reunieron el fin de semana, ahora también piden que se castigue a Ricardo Peláez por andar de grosero, por amedrentarlos en el vestidor y también por estar de hijo de papi, creyéndose que es Azcárraga Jr. como presidente deportivo de las Águilas del América. El pleito todavía no da para ceder. Hubo junta de dueños en la Federación Mexicana de Fútbol, ese comité de desarrollo deportivo integrado por solamente unos clubes, algunos medianos, otros grandes, no han llegado a un acuerdo como tal. Será el propio Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien dialogue con los silbantes. Y si no castigan a Pablo Aguilar y a Triberio, puede ser que la liga todavía no se juegue. ¡Felicidades a los árbitros! Ganaron el primer round del pleito, porque la comisión de arbitraje apeló a la comisión disciplinaria y revisarán los castigos. Y si se echan para atrás y le dan más sanción a los jugadores, estaríamos hablando de un hecho sin precedentes en el fútbol mexicano. El Barcelona hizo lo que todo mundo nos imaginamos que iba a hacer, pero no de tal forma. El Barcelona vino atrás y pudo remontar el marcador de 4 por 0 al Paris Saint Germain, que se ha convertido en el Cruz Azul de Francia. Y también teniendo a Luis Ares de manera desastrosa ganándose el Ricci 2017. Esos premios son los anti-Oscar, para los que no lo conozcan. Ahora, el Barcelona lo hizo y se pudo pasar a la siguiente ronda de la Champions en búsqueda de la orejona, con un marcador global de 6 goles a 5. El Paris Saint Germain, hundido en las lágrimas y también en la desesperación, no supieron ni por dónde les metían gol, les marcaban faltas inexistentes y también penales a favor del Barcelona. Ahora, en Cataluña han puesto todos los santos de cabeza, por una simple razón, que en el sorteo de la siguiente ronda no les toquen los teutones el Bayern Múnich, porque hace algunos años les metieron 7. Eso sí sería imposible remontar. La gastritis es eso que te da cuando le pegas sabroso a los tacos de suadero y también a los de canasta con doble tortilla y salsa verde de molcajete, es lo que le dio al mero mero del banquillo del tiburón. O lo que también te da cuando no tienes ni idea de cómo salvar a tu equipo de la quema del descenso. El mero mero jerarca del banquillo del Veracruz, el ídolo de todos los veracruzanos cuando fueron campeones de Copa y cuando calificaron a dos líneas de manera consecutiva y también al mismo que le querían poner una estatua al lado del faro de Venustiano Carranza aquí en Veracruz, no se presentó a trabajar con el equipo durante toda la semana por un duro y severo cuadro de gastritis en su panjita. El maestro no pudo con el equipo y lo mejor que le pudo haber pasado es que no se jugara la fecha 10 del fútbol mexicano. Todo se queda quieto en la quema del descenso, pero Veracruz sigue abajo. Y si es que los escualos o los charalitos suman dos derrotas de manera consecutiva y monarcas morelias en lo contrario, o sea ganan, entonces podríamos estar firmando la nueva constitución que dictaminará el descenso del Veracruz en el 2017. Los quiero. Yo soy Alejandro Tapia y esto es Fuera de Lugar, no se olvide darme de comer, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y también dándole pulgar arriba a nuestro perfil oficial de Facebook. Nos vemos en la siguiente, ya con pitos no parados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!